En Manaví, aprendí que para romper las cadenas sociales, hay que moverse, caminar, avanzar. Aquí, la vida es perfecta para observar y actuar, sentir y servir, reinventarme, enseñar con pasión, y direccionar el potencial de cada uno. Para romper las cadenas sociales, pongo alas a los sueños, pies al sendero, cuerpo al trabajo y corazón a mi gente. Soy Fernanda Lleves, deportista, voluntaria, conferencista, modelo y maestra. Soy mujer, soy Manaví, soy Ecuador.